Hola, estamos ahora en la tienda de Amazon Go, es una tienda, vamos a decir, normal. Lo único es que uno toma los productos y te cobran directamente en tu cuenta. Hay una aplicación que tú tienes que bajar, entrar y hay un montón de cámaras arriba que te están escaneando el rostro y ya tienen con la aplicación que te han bajado, pues puedes pagar de ellos. De hecho, aquí no pagas nada, simplemente tomas los productos y después te llegará el cobro a tu cuenta bancaria. Yo no tengo aplicación, así que voy a aprovechar que Iman va a pagar todo esto y te voy a ganar un montón de cosas. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!